prepárense porque escucharán el nombre de este juego en los próximos vídeos de la semana o de 6 de la semana porque este juego tiene una trilogía de películas con un casting de alto calibre de hollywood cosa que realmente me da miedo recuerden que esta semana comienzan las reseñas de películas de videojuegos en el canal así que prepárense porque esta semana si le voy a sufrir y no por hacer los vídeos sino porque la calidad de las películas de videojuegos es realmente dudosa pero bien ahora en el vídeo de hoy hablaremos acerca de una de las joyas ocultas de la playstation 2 que a pesar de que salió en gamecube en xbox y en pc también pues en la octava generación de consolas sufrió una remasterización pero originalmente su cuna fue la playstation 2 es difícil imaginar que en 2022 pero alguna vez blood rain fue una franquicia super popular el mundo era un lugar muy diferente dos décadas atrás y la fórmula pulpy de vampiros nazis y pechos de aquella primera entrega de 2002 resonó entre los fans de un medio que estaba pasando por su adolescencia y que buscaban historias más adultas si blood rain se considera una historia adulta la historia de blood rain transcurre entre 1933 y 1938 y es básicamente una excusa gigante para matar olas y olas de zombies nazis y criaturas paranormales en los pantanos de luisiana una base nazi en argentina porque pues ya saben ese mito de que los nazis y argentina verdad y un castillo en alemania que ocurre ya la casi el final del juego las cinemáticas son puro queso edgy de comienzos del 2000 escuchar a laura bailey quien hoy es una institución en el mundo del voice acting para dar voz a rain en un performance digna de los primeros resident evil de playstation 1 es increíble llamar revent oa un remaster es bastante generoso a decir verdad sacando algunas mejoras gráficas en sus texturas y presentación a nivel de gameplay es exactamente lo mismo que el juego de hace casi 20 años con todo lo que esto implica cosas eran aceptables en el 2002 hoy en día en 2022 o 2021 que es donde el año en el que salió este remaster arcaicas y es raro que haya habido cero esfuerzo en modernizarlas aunque sea un poco al menos como alternativa para quienes estén jugando la serie por primera vez y no les interesa una experiencia 100% auténtica auténtica la original la diversión que uno pueda sacar de este juego entonces vendrá la tolerancia personal que tenga por el jank de la era del ps2 y si es algo que en mi particular no me molesta y en algunos casos hasta le agrega encanto no veo revampets sumando muchos nuevos fanáticos a la serie realmente los controles son una reliquia de la época en la cual el movimiento analógico estaba en pañales y no existían los estando estándares a la hora de mapear las acciones de cada botón de hecho son muy simples sus controles tener el ataque mini asignando a l1 y disparar a r1 mientras con l2 y r2 alternamos nuestras armas es un poco intuitivo hay dos modos de movimiento de control de cámara para elegir inexplicablemente llamados primera persona y tercera persona y ninguno se siente natural en 2022 el performance del juego se mantiene a unos 60 fps estables el 97 el 99 por ciento del tiempo aunque a veces inexplicablemente hay bajones de la nada pero cuando no le hace caer números bajísimos ni francamente entendibles para un port de un juego de la playstation 2 de hecho eso es algo muy malo que he notado de los portes ps2 a ps4 lo digo porque me pasó en bully me pasó en red revolver y me pasó en manhunt pero bien eso lo dejaré para otro tema por suerte son algunos momentos puntuales nada más y en líneas generales es más que correcto el combate apropiadamente es muy tosco la mayoría de las armas se sienten como que hacen cosas como que no hacen cosquillas de a los enemigos realmente que tienen cero reacción a los balazos de hecho incluso parece que rebota nada más y sale sangre de la nada el combate cuerpo a cuerpo no tiene ningún tipo de lag aún y muchas veces me encontré revoleando golpes al aire esperando pegarle a algo pero si el desmembramiento a los nazis se ve bastante genial como un juego típico de la playstation 2 desde entonces por otro lado rain solo puede curarse bebiendo sangre de los enemigos y eso se me hace cool así que al encontrar un enemigo solo a un grupo de enemigos lo más sensato y aburrido es simplemente matarlos bebiendo y así ahorrar munición y mantener nuestra barra de vida llena ya que incluso beber su sangre de los enemigos es una y el que instantánea hacia ellos eso sí el red mod de rain es que si activamos tocando triángulo al llenar la barra de rage está absolutamente op y destruye hasta los bosses en segundos está súper súper brutal revente tampoco tiene un sistema de checkpoints actual eso es un dolor de cabeza si estás a punto de acabar la misión y te matan te van a mandar al principio morir nos transporta siempre al comienzo del nivel igual que cargar la partida podemos guardar el juego en cualquier lado sí pero cargar el sep comienza el nivel desde cero esto se vuelve bastante molesto en la segunda mitad del juego donde hay algunos picos de dificultad bastante ridículos pero tan típicos de la época también en conclusión un juego al que le tenía muchas ganas de jugar desde hace mucho pero siento que es un mal por de hecho tuve la oportunidad de probar también la versión de game club y se ve tal cual se ve idéntico incluso si rodeas tu dolphin en tu pc vas a obtener unos resultados mucho mejor ahora me hace pensar dos veces en querer jugar su secuela aunque claro que obviamente no voy a jugar pero me voy a tomar un suspiro de mucho tiempo para empezarlo realmente tiene una tercera parte que es y también lo voy a pensar si te gustan los juegos clásicos en los tiempos de la playstation 2 este juego será para ti totalmente la historia tiene agujeros de guión a veces las hay subtramas que se cortan y se olvidan como la amiga de rain al principio pero bien no les quiero dar más spoilers si quieren jugarlo háganlo es un juego que es para pasar el rato pero de ahí en fuera nada más rain es un personaje que es simpático tiene carisma a pesar de que en esos tiempos no había tanta no había tanta expresión en los personajes en los protagonistas pero realmente rain es muy buen personaje una muy buena protagonista pero en fin cuéntame qué te parece a ti este juego me gustaría leerte en los comentarios y si el vídeo te ha gustado deja tu like y suscríbete nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo chao chau chau chau